En su discurso de Año Nuevo, el presidente chino Xi Jinping oculta la enorme crisis de salud pública. El sábado, el presidente chino Xi Jinping rompió su silencio de meses sobre el estado de la pandemia del COVID-19 en China en un discurso de Nochevieja que se igualaban a las vacías pero grulladas del presidente estadounidense Joe Biden y otros políticos capitalistas responsables de la devastación causada en todo el mundo por esta enfermedad prevenible. En el último mes, tras el completo desmantelamiento del programa de salud pública China de cero COVID que había mantenido a raya el coronavirus durante más de dos años, una oleada sin precedentes de infecciones y muertes por COVID-19 ha arrasado por todo el país. Aunque las cifras oficiales son ahora totalmente inexactas, una declaración filtrada del director adjunto del Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades, Sun Yang, se aproximaba a unos 250 millones de personas infectadas en todo el país en los primeros 20 días de diciembre. La empresa de análisis de datos sanitarios, Airfinity, calcula que en la actualidad mueren 9000 personas al día por COVID-19 en toda China. Refiriéndose oblicuamente al reciente cambio de política, Xi declaró al principio de su discurso, desde que apareció el COVID-19 siempre hemos dado prioridad a las personas y a la vida. Siguiendo un enfoque científico y selectivo, hemos adaptado nuestra respuesta al COVID-19 a la luz de la evolución de la situación para proteger la vida y la salud de la población en la máxima medida posible. Y añadió, los funcionarios y el público en general, en particular los profesionales médicos y los trabajadores comunitarios, se han mantenido valientemente en sus puestos a pesar de todo. Con esfuerzos extraordinarios hemos prevalecido sobre dificultades y desafíos sin precedentes. Y no ha sido un viaje fácil para nadie. Utilizando un lenguaje que pretendió ocultar la devastadora oleada pandémica en la que se ha visto envuelta China, Xi declaró, ahora hemos entrado en una nueva fase de la respuesta al COVID-19 en la que persisten duros desafíos. Todo el mundo está resistiendo con gran entereza y la luz de la esperanza está justo delante de nosotros. Hagamos un esfuerzo adicional para salir adelante, ya que la perseverancia y la solidariedad significan la victoria. A pesar del alegre discurso de Xi, en las próximas semanas y meses la crisis en China no hará más que agravarse. El 8 de enero, justo antes de que comience la migración masiva asociada al año nuevo lunar, se levantarán todas las restricciones de viaje a China, se prevé que los casos y las muertes sigan aumentando en todo el país, y Airfinity predice que la actual oleada nacional alcanzará su punto álgido el 23 de enero, con la asombrosa cifra de 25 mil muertes al día. Sus modelos predicen una cifra de 1.7 millones de muertos en China para finales de abril del 2023. La costumbre de la gente de viajar a las zonas rurales de las provincias para visitar a la familia en las semanas previas a la festividad del año nuevo lunar, el 22 de enero, garantiza la propagación del COVID-19 por todo el país. El gobierno es consciente de ello y ha insistido a los hospitales rurales a que mejoren sus unidades de cuidados intensivos, la UCI, y preparen vehículos para trasladar a los pacientes de COVID-19. El destacado experto en enfermedades infecciosas, Zhang Wenhong, ha advertido de que las instituciones médicas chinas se enfrentarán a su hora más oscura. Estas advertencias se han difundido ampliamente en los medios de comunicación estatales. El repentino abandono del cero COVID sin advertencia ni aportación del público ha sido un profundo shock para masas de personas en toda China. En las redes sociales circulan innumerables videos que muestran hospitales abarrotados de pacientes enfermos, con cientos de miles de espectadores. También circulan imágenes de trenes vacíos en horas de mayor tránsito, lo que indica que la gente teme una posible infección y se quedan en casa sin ir a trabajar. Reuters y el Washington Post han publicado artículos en los dos últimos días con imágenes de hospitales y clínicas llenas abarrotados, en su mayoría extraídas de las plataformas de redes sociales Weibo y Twitter con pacientes atendidos en el suelo y abarrotándose los pasillos. La periodista estadounidense Victoria Brunworth publicó el siguiente video en el que se ve cómo las familias llevan a sus fallecidos a las funerarias en carros y bolsas y tienen que hacer largas colas en el exterior. El periodista indio Shaohar Riparves tuiteó otro video que mostraba un crematorio en la ciudad de Ashant, provincia de Lianning. En respuesta al agravamiento de la crisis en China, varios países en los que el COVID-19 también está aumentando han introducido hipócritamente nuevas políticas de viajes que exigen resultados negativos obligatorios en las pruebas de COVID-19 para todos los viajeros procedentes de China. Estados Unidos, Reino Unido, India, Taiwán, Japón, Malasia y Corea del Sur fueron los primeros países en promulgar tales políticas, seguidas por Australia, Francia, Canadá y España. Aisladas de un programa mundial de salud pública más amplio, estas políticas no detendrán en modo alguno la propagación del COVID-19 y en general se consideran discriminatorias y políticamente motivadas, además de anunciar las restricciones de viaje que comenzarán el 5 de enero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC de Estados Unidos, han emitido declaraciones notablemente hipócritas sobre la falta de transparencia de los informes y los datos de secuenciación genómica de China. En su primer tuit desde el 11 de diciembre del 2022, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, elogió las nuevas políticas de pruebas dirigidas a los visitantes chinos y al mismo tiempo afirmó, no podemos detener la propagación del COVID-19. Esto provocó una avalancha de críticas de destacados científicos en todo el mundo, muchos de los cuales señalaron el grado en que Walensky se ha desacreditado a sí misma y a los CDC en los ojos de la comunidad científica y el público. La hipocresía y el cinismo de la política de Estados Unidos hacia China, que según los CDC pretenden disminuir la posibilidad de entrada de una nueva variante preocupante, quedó al descubierto el 29 de diciembre con la filtración de datos internos de los CDC por parte del epidemiólogo el Dr. Eric Feigelding. Por segunda vez en tres meses, los CDC están claramente implicados en ocultar la propagación de una nueva variante peligrosa, la variante XBB-1.5, que ha causado una oleada de infecciones y hospitalizaciones en toda la región del noreste, se ha extendido rápidamente por todo Estados Unidos y los CDC la ocultaron al público durante el mes pasado. Estados Unidos se encuentra actualmente sumergidos en lo que probablemente sea la segunda peor oleada de infecciones desde el comienzo de la pandemia, centrada en el noreste, donde XBB-1.5 se hizo dominante por primera vez. Los CDC fueron denunciados anteriormente por ocultar al público datos sobre la subvariante Omicron BQ-1 y BQ-1.1. XBB-1.5 es una de las variantes de escape más inmunoevasivas hasta la fecha. Según los principales científicos, incluso se ha ganado el apodo de Kraken, pero los CDC y los medios de comunicación están hipercentrados en las advertencias sobre los viajes chinos y una posible nueva variante de origen chino. El coronavirus no respeta fronteras ni necesita pasaporte. Es un problema internacional y requiere una respuesta coordinada a escala mundial. Las presiones del capital financiero internacional sobre la clase dirigente nacional china acabaron por hacer que el PSCH cambiara de rumbo de manera más asombrosamente rápida y abrupta. La clase obrera internacional, la inmensa mayoría de la población mundial, debe aplicar un programa en su propio interés en aras de preservar la vida. El capitalismo está en crisis en todo el mundo y ha demostrado ser incapaz de proporcionar las necesidades más básicas para la salud pública. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Joe Biden afirma que la tregua que propuso Putin es una trampa para ganar tiempo. Por celebración de Navidad ortodoxa, el presidente Putin anunció detener la guerra por solicitud del patriarca Kirill. Soy reacio a responder a cualquier cosa que diga Putin. Estaba preparado para bombardear hospitales, guarderías e iglesias el 25 de diciembre y en Año Nuevo, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al ser preguntado por la prensa. El jueves 5 de enero, Biden expresó su escepticismo con respecto al anuncio dado por su homólogo ruso, Vladimir Putin, de llevar a cabo una tregua con Ucrania por motivo de la Navidad ortodoxa y cree que solo está tratando de ganar tiempo. Quiero decir, creo que está tratando de encontrar algo de oxígeno, mencionó el mandatario estadounidense en sintonía con las valoraciones que llegaron desde Kiev, que considera que el anuncio de Putin no es más que una trampa y un gesto exclusivamente propagandístico. Recordemos que con motivo de la celebración de la Navidad ortodoxa, que se celebra el 6 y el 7 de enero, Putin anunció un alto de fuego a solicitud del patriarca Kirill, máxima figura religiosa de la iglesia en Rusia. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.